Hay un mundo feliz más allá, donde cantan los santos en luz, tributando eterno olor al invicto y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor, cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor, al invicto y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Reinaremos con nuestro Señor. Pronto estaremos en el mundo feliz.